Shandia es una comunidad ubicada en la parroquia Talac de Tena. Sus habitantes se caracterizan por la organización. Cuentan con proyectos de turismo comunitario que se han vuelto referentes en la zona. Los dirigentes han preparado varias actividades por motivo de su aniversario. La comunidad de Kichwa de Shandia tiene 76 años de vida organizativa y cumplimos 40 años de vida jurídica. Es una comunidad de Kichwa amazónica que se ha desarrollado a través de la organización comunitaria y en base a ello queremos celebrar este onomástico del aniversario con la alegría de la gente, con la música, la danza y principalmente dar a conocer los servicios turísticos que nosotros prestamos dentro de nuestra comunidad como es el turismo comunitario. El viernes 21 y sábado 22 de abril se llevarán a cabo los eventos deportivos, artísticos, culturales y tradicionales. Además pondrán a disposición de los visitantes platillos típicos para promocionar la gastronomía amazónica. El viernes tenemos algunas actividades como es la guayusa opina a partir de las 4 de la mañana donde tendremos igual algunas actividades culturales. Además de eso a partir de las 10 de la mañana tenemos la inauguración de la feria productiva, artesanal y gastronómica. En la comunidad tenemos algunos platos típicos que es una delicia para toda la gente de acá de la Amazonía, principalmente de acá de la gente del Tena, pues todos cordialmente invitados. Y luego pues en la tarde tenemos actividades culturales como la actividad que es el pregón de fiestas, también tenemos los deportes, tenemos previstos actividades como son los juegos ancestrales también. En Shandia sus habitantes trabajan para fortalecer el turismo, por lo que esperan contar con la presencia de visitantes que permitan dinamizar la economía local mientras celebran junto a los comuneros un año más de vida jurídica y de creación. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Baca, Noticias al Día.